Desarrollaremos toda esta operación. Primero vamos a ir buscando quiénes son los que están más adentro o más afuera. O sea, me refiero a los paréntesis o corchetes. Por ejemplo, acá tenemos corchete que acaba aquí, ¿verdad? Pero dentro hay paréntesis. Aquí hay llaves y más adentro está este corchete y más adentro estos paréntesis. Entonces los paréntesis son los que están más adentro. Acá por ejemplo 6 más 4, 10. Acá 3 menos 1 es 2. Acá 8 más 3 es 11. 12 menos 10 es 2. Así que por ahí vamos a ir comenzando. Así que voy colocando el 250, el menos, abro corchete. Acá. Esto sale 10, ¿verdad? Listo. Entonces 10 nada más. Menos. Acá 3 menos 1 ha salido 2. Como dentro salió positivo ya no hace falta colocar corchete. Solamente el 2 que con ese menos se hace así, ¿verdad? Más 2. Baja. Y seguimos por acá. Llave, llave, 16. Menos. Ahora abrimos este corchete, ¿verdad? ¿Qué quedó adentro? 11. Acá está el 11 menos 2 que sale 9. Y listo. Y afuera están las llaves. Pero como salió positivo ya no es necesario colocar este corchete. Se va. Entonces ahora seguimos por acá. Acá adentro. A ver, primero que baje el menos. 10 menos 2 es 8 y más 2 es 10. Todo salió 10. O sea, positivo. Así que ya no hace falta corchete. 10 nada más. Más. Ahora acá. 16 menos 9 es 7. Positivo dentro de las llaves. O sea, ya no es necesario las llaves. Solamente ponemos el 7. Acá se puede restar fácilmente. Esto sale 240. Y más 7. 247. Y esta sería la respuesta final. Fue una resta simple. Pero no olvides que si tuvieras este caso. Así, signos diferentes. Los números se restan. Y pones el signo del mayor. Si fueran así signos iguales. Los números se suman. Y pones el signo que tenían. Pero en este caso fue más fácil todavía. Así que respuesta 247. Fin.